13 poemas maneras de irse a la bosta 8 Me vendo por 18 pesos un dólar para el mercado internacional Le puse valor a la lengua, Shinji Yo, como una Shinji diminuta en el mundo del mercado Valemos el tiempo del objeto pasando por la máquina registradora, Shinji ¿Cuántas líneas tiene tu código de área? ¿Cuántas líneas tiene este verso vendido como oro para los que no tienen? Vendido como ganga para los que les sobra Shinji, nosotras valemos el sonido gangoso de las zapatillitas danzantes de tus pies Sabemos que bailar se da a cierta edad naturalmente, necesariamente Después se abandona la necesariedad Por eso, guardar a resguardo de la registradora la infancia es importante, Shinji ¿Qué es lo natural de tu laberinto de mercadería? Ariadna, Shinji Estamos perdidas entre los objetos marcados Estamos detonadas desde el principio Ese papelito naranja o fucsia con pegamento sobre nosotras O nosotras sobre el pegamento o el pavimento Y los autos pasando como si no hubiera alma en esos números que se nos han adherido Boomerang de numerales Boomerang de numerales sobre nosotras Se nos pega como un abrojo La bosta seca es un abrojo también Se usa para jugar cuando nadie te enseña que la bosta es peligrosa Te dicen que irse a la bosta es peligroso, Shinji Porque el miedo es la primera etiqueta que te imprime el mercado Desempaquetarnos, desabrojarnos, salirnos del estante Y escupir canciones chinas bajo la danza de tus gangosas zapatillitas luminosas Esas zapatillitas, Shinji Son el único reservorio de salvación El no número En el baile, Shinji El no número